Cuando tú Naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú Naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has Crecido Pero no se ha ido No La responsabilidad Dios te puso en nuestras Manos para que Te diéramos Amor Y te diéramos Caricias Llenas de Ternura Llenas de Calor Tú eres nuestro Gran tesoro Y al Señor Lo imploro Que nos dé valor Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides ¿Quién es tu creador? Música 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 Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, una responsabilidad. Música Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor. Música Y te diéramos caricias llenas de hernuda, llenas de calor. Música Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor. Música Música ¿Quién es tu creador? Música 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 Música